Información en vivo desde la zona Sierra de Ancash, en el distrito de San Marcos de la provincia de Huari, en donde al culminar la rendición de cuentas en la Municipalidad Distrital de San Marcos, la regidora de ese distrito, Dagmar Borda Herrera, tuvo una gresca con una mujer ya identificada como Silvia Peña Vargas. Lo que detalla la autoridad municipal es que ella tenía en su poder su celular, en donde se habían registrado fotografías, videos, tanto de los funcionarios y del alcalde de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, en situaciones irregulares, y ella menciona que también había denunciado presuntos actos de corrupción, por lo cual la mujer trata de quitarle este aparato tecnológico, sin embargo, le arranca parte del dedo. Escuchemos sus declaraciones. Me han dejado amputada, me han dejado mutilada con esta discapacidad. Por el resto de mi vida, señores, hago público mi denuncia a esta banda criminal que quiso, que hurtó mi celular. Lo que se detalla también es que luego de esta situación, se está buscando un segundo pedido de vacancia en su contra de la regidora en una sesión extraordinaria en la Municipalidad Distrital de San Marcos. Informo para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, Exitosa, la Busca Integral Perú.